Buenos días chicos, hoy ya tenéis a vuestro tutor que va a sustituir a Pilar que se llama Luis y hoy vamos a estar juntos con la estrategia de la mesa redonda para trabajar cuál sería como una tormenta de ideas, cuáles podrían ser los objetivos que van a tener cada equipo y las normas importantes que habría que seguir dentro de cada equipo para que elegimos para que esto verdaderamente funcione, entonces yo voy a repartir un folio a una persona del equipo, yo voy a pasar y hoy le va a tocar al que le toque ser el secretario, justo hoy vamos a elegir quién va a hacer esa función ya a lo largo del trimestre, pero hoy para esta actividad va a ser que yo le traiga el folio, entonces recordamos la mesa redonda como era, en primer lugar, la persona que recibe el folio actúa de secretario y esa persona va a recoger por escrito las aportaciones de todos sus compañeros en orden, podemos empezar siempre por la persona que esté en la posición de Rafa y damos la vuelta de esta manera, a continuación sería la persona en posición de Alejandro, continuaría la persona del frente Marina y Laura, cuando haya cinco pues de la misma manera, y el secretario en esta ocasión anota sin juzgar lo que las aportaciones de cada uno de los miembros del equipo, ¿de acuerdo? Hay dos recuadros, uno para los objetivos y otro para las normas, esto lo vamos a hacer en, vamos a darnos un tiempo de cinco minutitos, en cinco minutitos vamos a ir aportando ideas, es lo que se nos viene a la cabeza que sería imprescindible, lo más importante, ¿de acuerdo? Después lo vamos a poner en común y finalmente vamos a ver cuáles son, si coinciden, que estoy segura que van a coincidir, cuáles son los objetivos que en un, cuando trabajamos de manera cooperativa serían indispensables y siempre si hay alguno que vosotros habéis recogido que os parece muy importante y no está aquí, pues podéis añadirlo, porque tenéis un espacio para añadir al menos dos objetivos más y con las normas de la misma manera, ¿de acuerdo? Entonces, empiezo, venga, Luis también va, y al que a ti te parece, al que a ti te parezca le das conmigo, venga pues, me despito el bolito, hoy va a ser su espiritual, y hoy se va a luchar de hacer, por aquí va a la caroid a un. ¡Gracias! 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 mejor, tiene que ver con eso las distracciones y tiene que ver con lo que habéis dicho antes de la responsabilidad si nos distraemos no estamos siendo responsables porque no estoy dejando de aportar mi concentración ¿de acuerdo? entonces también está recogido ahí de una manera muy clara porque eso en las distracciones nos pasa mucho sin distraer y el otro objetivo que no te lo voy a leer es realizar el CD y no ser difícil realizar las tareas cuando se asignan pasa mucho que aunque no se asignan muchas tareas para casa o incluso para clase hay personas, en cada equipo lo sabemos que se asignan una tarea el profesor comenta, ¿deja, ahora vamos a hacer tal cosa? y uno de repente está, qué sé yo dónde ¿qué serían las normas que habéis tomado que serían importantes? ¿de qué serían el turno de palabras? básico, respetar el turno de palabras Sandra, ¿está en las normas en el cuadro del equipo? respetar el turno de palabras sí de manera que esto es importantísimo ¿verdad? sea quien tenga la palabra procuramos mirar a esa persona y escucharla ¿vale? siguiente equipo otra idea ser responsable de nuestras tareas ser responsable de nuestras tareas tiene que ver con el objetivo que habíamos dicho ¿hay alguna norma ahí que se relacione con eso? no, no, no pero me haces la tujudezio lo susurro no exactamente pero a lo mejor si a este equipo que lo ha apuntado le parece importantísimo debería incluirla ¿lo puedes decir? ser responsable de nuestras tareas si notáis que en ese equipo en concreto porque aquí pueden ser varias normas para la cadena de los equipos diferentes porque a lo mejor en un equipo hay una problemática determinada si vosotros dedicáis eso entonces hay que poner una norma para que todos la cumplan ¿vale? siguiente equipo ¿qué podría ser una norma? de las que habéis aportado tener un nivel de silencio tener nivel de silencio de silencio conectado con el respeto ¿no? por aquí una norma que hace alusión es respetar la señal de silencio inmediatamente ¿vale? entonces es importante que eso lo complamos siguiente equipo respetar a los demás respetar a los demás normas básicas de funcionamiento es una norma de defensa respetar a todos los miembros de la comunidad educativa siguiente tener un nivel de ruido muy bajo por aquí hay una norma que dice eso ¿verdad? respetar el turno de palabras o sea el de silencio el susurro hablar el susurro cuando estamos trabajando de manera cooperativa eso es fundamental ¿vale? y un último equipo tener una norma que aportar y ayudar al que tenga alguna actividad eso tiene que ver con un objetivo ¿vale? leemos las normas en su función está que las mesas tienen que estar de una manera colocada que al final a la entrada tenemos que colocar las mochilas en determinada posición sacar la agenda etcétera él va a recordarlo solo va a recordarlo no es él el que tiene que hacer todo eso y en todo el miembro no tiene que respetarlo porque él está recordando algo que forma parte de su función el que está a cargo del tiempo es su función y todos le vamos a respetar porque él te va a llamar la atención cuando estés distraído y tú le vas a respetar porque te está ayudando en realidad ¿vale? está ayudando que el equipo funcione ¿de acuerdo? eso es muy importante hablar el susurro lo habéis comentado vosotros y sabemos que es importante pedir ayuda cuando la necesitamos fijaros eso es muy importante a veces no pedimos ayuda no sabemos algo y no pedimos ayuda entonces nos quedamos sin entenderlo el equipo está para eso hemos dicho nos vamos a llevar bien es importante que todos aportemos y una de las cosas es ayudarnos y yo pido ayuda cuando no sé algo no pasa nada importante y otra importante es preguntar al profesor solo después de haber preguntado al equipo tenéis la tendencia a verte de tengo una duda me voy a preguntar al profesor o levanto la mano para que venga primero a mi equipo porque probablemente mi equipo me lo pueda resolver a lo mejor hay un miembro del equipo que lo sabe me ayuda y ya no pierdo el tiempo en preguntar fuera de mi equipo primero lo resolvemos muy bien ¿vale? ¿ok? ¿tienen sentido estas normas? sí son relativamente fáciles de recordar de respetar algunas más difíciles que otras pero las vamos a tener nuestro cuaderno y las vamos a recordar y recordar estas cosas ¿vale? como he dicho antes ahora cuando estéis ya trabajando en equipo si algún equipo necesita añadir alguna norma se añade ¿vale? ¿hay alguna cosa que quede de lo que habéis comentado de los equipos que no hayamos dicho alguna norma o algo feliz entonces que no nos ha dado tiempo a montarla pero yo creo que es tema de no mandar no mandar es interesante eso puede ser una norma que en ese equipo sea necesaria pero en otro no porque si en un equipo hay a lo mejor una persona que tiende a querer llevar la voz cantante o a decidir todo o a dominar pues a lo mejor es importante que pongamos una norma relacionada con eso que tenemos que escuchar las opiniones de todos y tomar acuerdos entonces es importante eso cada equipo es un mundo un pequeño mundo y tiene que analizar cuáles son sus debilidades y entonces decidir qué otros objetivos debería plantearse y qué otras normas debería considerar ¿vale? los roles qué función tiene que desempeñar cada miembro del equipo y un momentito un momentito un momentito yo quiero yo quiero yo quiero primero vamos a ver cuáles son nuestras funciones y no es yo quiero y entonces soy lo primero que hemos dicho que tenemos que estar de acuerdo y ahora es el momento más complicado en todos los equipos porque tenemos que estar contentos con lo que con nuestra función pero también tener el perfil adecuado para desempeñarlo ¿de acuerdo? entonces vamos a barajar todas esas ventajas y convenientes y ponernos por encima de lo que yo quiero poner por encima cuál es el fin del equipo cuáles son los objetivos del equipo y de qué manera vamos a llegar mejor a conseguir esos objetivos ¿de acuerdo? entonces ya lleváis un tiempo juntos conocéis entonces ahora es el momento de decidir vengo voy yo pero que para estas funciones pues quizás esta persona esta otra etcétera ¿de acuerdo? primero las vamos a leer ahora mismo no es el momento de repartirnos primero las leemos y después habrá tiempo en los equipos para debatir quién puede hacer qué función ¿de acuerdo? Teresa ¿tienes una pregunta? venga ¿tú quieres leer? vamos lee por favor las funciones del coordinador o coordinador el portador y encargada de la comunicación con el equipo exactamente si hay un problema en el equipo es esa persona la que hablará con el profesor el tutor o el profesor de la materia ¿de acuerdo? y ya veo que están repartiendo los roles adecuadamente creo que sin conflictos ¿no? en ningún lado todos los que no estáis más o menos de acuerdo por ahí no saben todavía ahora les ayudamos la persona que sea secretaria es la que ya tiene que empezar a rellenar esta primera parte la portada con letra linda preciosa el nombre de cada miembro del equipo va a recortar el logo y lo va a poner en su apartado y después va a poner los nombres de las personas que desempeñan cada cargo y si hay algún objetivo más o norma más que se añade a las que ya hemos comentado pues se añade igual y sería como hemos dicho el secretario a partir de este momento ya empezamos a utilizar el cuaderno de equipo yo le voy a mandar un correo a los profesores para decirle que vosotros ya los tenéis de manera que a partir del lunes o vosotros se lo comentáis también ya tenemos el cuaderno de equipo si os vayan pero gracias a que es un trabajo operativo ya empezáis el secretario escribiendo los diarios de sesión ¿de acuerdo? bueno chicos enhorabuena yo creo que ha sido una sesión estupenda y me parece que todos habéis quedado con una idea muy clara vamos a usar el cuaderno de equipo como un instrumento una herramienta que nos va a ayudar a cumplir los objetivos y por supuesto vamos a aprender todos un montón gracias a que cada uno de nosotros va a desempeñar la función que tiene que desempeñar ¿de acuerdo con eso todo? yo creo que esto tiene futuro ¿no? esta clase a tope ¿vale? aplausos y olé muy bien chicos ánimo que de verdad si tú lo usamos bien y olé ¿no? Gracias por ver el video.